Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de maravillosa de Ansu Fati. En la presente temporada Samuel Untiti jugará como cedido en el Lexi, equipo de la Serie A hasta el final de la misma. Su llegada a Italia fue de lo más espectacular. Una gran masa de aficionados del conjunto de Apulia lo recibieron en el aeropuerto. El futbolista en propiedad del Barcelona no pudo realizar sus primeras declaraciones ante los medios ante tanto ruido que generaban sus nuevos hinchas italianos. El francés no se lo podía creer. Uno de sus compañeros en el equipo a su grana quiso dedicarle unas palabras a través de las redes sociales. ¡Mucha suerte Sam! Gracias por cuidarme como tu hermanito pequeño, por todos los consejos y risas juntos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Te echaré de menos, publicó su Fati en su perfil de Instagram. Y es que a pesar de no haber cuajado muchas participaciones durante el curso anterior debido a su lesión, el francés se ha calado en varios jugadores de la primera plantilla culé. El central también subió una publicación de sus redes sociales para despedirse de la afición. Quiero agradecer también al Barcelona y a todos sus aficionados los grandes años que hemos vivido juntos. Os deseo lo mejor esta temporada, señaló el francés. Por tanto, este es el emotivo detalle de Ansu Fati con su amigo Samuel Omtiti. En redes sociales vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de mercado de fichajes en clave Barça y todos los movimientos que hay en el club en estos últimos días de mercado. Desde la directiva del FC Barcelona continúan los intentos para reforzar los costados de su saga. Para el carril derecho, Xavi Hernández ha recurrido a Ronald Araujo ante la poca confianza en Sergi Roberti o Sergiño Des. Por la izquierda, los efectivos disponibles Jordi Alba y Alejandro Valde tampoco han ofrecido las garantías necesarias de cara al resto de la temporada. Antes del inicio del mercado estival, el gran objetivo del cuadro sulgrana para su lateral derecho era César Apilicueta. Sin embargo, el Navarro terminó optando por renovar con el Chelsea, lo que lo llevó al área deportiva a evaluar otras opciones como Thomas Meunier o Juan Foy, ambos con el visto bueno del entrenador, pero con una gran resistencia por parte de sus clubes. En el caso del belga, el Borussia Dortmund dejó claro que no aceptarían ofertas por menos de 15 millones de euros, aunque cabe la posibilidad de aminorar los costes incluyendo a de este en la operación. Entretanto, el Villarreal fue aún más tajante con Foy, remitiéndose a su cláusula de rescisión cuyo importe alcanza los 42 kilos que podría subir en los próximos días. Ante este escenario ha surgido el nombre de Héctor Bellerín, quien actualmente se mantiene en conversaciones con la directiva del Arsenal en procura de un acuerdo para su rescisión contractual, que en principio no debería presentar problemas ante los pocos minutos que ha visto bajo las órdenes de Miquel Arteta, pero el asunto se ha extendido más de lo esperado y el tiempo es un recurso que el Barça no le sobra. Otra opción es Amari Traoré, quien puede llegar desde el Regnes por 3 millones de euros. El elegido para ocupar la banda que normalmente cubre Jordi Alba es Marcos Alonso. El Chelsea no ha puesto trabas para enviarle a la ciudad con Dal, de hecho ya cuenta con su servicio de Marco Curella para cubrir su baja. No obstante, aún no hay acuerdo. El plan de reserva es Javi Galán, con quien aún no ha habido contactos en el Celta, que podría exigir los 18 kilos de su cláusula. Por tanto, el Barça ha decidido reforzar las bandas en estos últimos días de mercado.